Bueno, el tema del paso cero, acá por lo menos hay tanta controversia todavía que, claro, a un nivel como el que nos movemos en minis, en alevines, pues realmente el jugador que porque ha ido a las fases de selección y allá lo hayan trabajado o alguna concentración de jugadores donde se haya trabajado, pues más o menos sabe utilizarlo. Yo prefiero que esto ocupe el tiempo en categorías un poco más altas, en infantiles, en cadetes, donde ya controlan más el tema de fuerza de piernas, el tema de equilibrio, el tema de arrancadas, de paradas y en ese sentido facilitar un poco esa enseñanza.